Hola comunidad de primeros auxilios para mascotas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Fernando Adam y en esta ocasión os vamos a hablar sobre todo lo que podemos hacer ante una situación de electrocución tanto en perros como en gatos. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de todas las causas que pueden provocar un cuadro de descarga eléctrica en nuestros animales de compañía. Vamos a tratar sobre los síntomas asociados a estas electrocuciones. Trataremos sobre todo lo que podemos hacer hasta recibir la asistencia veterinaria y todo lo que en ningún caso haremos. Y por último veremos la forma de prevenir las electrocuciones tanto en entornos domésticos como en el exterior. Si estáis interesados, ¡vamos a ello! La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es una electrocución? Bien, es sencillo. Una electrocución no es más que un daño provocado por el paso de una corriente eléctrica cuando nuestra mascota entra en contacto con algo que lo genera. Este tipo de daño puede ser muy variable en función de la estructura afectada. Como os podéis imaginar, no todos los animales de compañía van a tener la misma predisposición a recibir una descarga eléctrica en un entorno doméstico. De hecho, los animales adultos, tanto perros como gatos, son menos propensos a recibir las corrientes. Por el contrario, tanto cachorros como gatitos están mucho más expuestos debido a su predisposición a explorar todo el mundo que les rodea. Por lo tanto, es muy habitual que mordisqueen, olfateen o chupen algunas estructuras que pueden provocar descargas eléctricas. La siguiente pregunta que nos vamos a plantear es ¿qué causas pueden provocar una electrocución en perros y en gatos, tanto en entornos domésticos como en el exterior? Al igual que ocurre con las personas y los niños pequeños en los entornos domésticos, hay multitud de equipos y dispositivos que pueden ser o resultar peligrosos para nuestras mascotas, fundamentalmente por su carácter exploratorio. Electrodomésticos de cocina, estufas, mantas térmicas, cables e instalaciones eléctricas en mal estado, enchufe, regletas... Todos estos elementos pueden suponer un riesgo para nuestro animal de compañía. Y como veremos a la finalización del vídeo, tenemos muchos mecanismos para prevenirlos que tendremos que tener muy en cuenta cuando llega un animal de compañía a nuestra casa. En el exterior, nuestra mascota también puede verse expuesta a las electrocuciónes, aunque con una menor probabilidad. De hecho, instalaciones eléctricas en mal estado o cables de alta tensión pueden provocar accidentes graves en nuestros animales domésticos, pero no es lo habitual. Lo más frecuente en relación a las electrocuciones en el exterior suele ser provocado por las tormentas eléctricas. Y como veremos más adelante, la prevención en entornos domésticos y en el medio ambiente en el exterior van a ser totalmente distintas, como os podéis imaginar. Tenemos que tener presente que la corriente eléctrica no se ve, tampoco se oye y no se huele. Otra cosa es que nosotros podamos ver los signos asociados a la electrocución en nuestra mascota, pero generalmente la corriente eléctrica va a ser inapreciable. Por lo tanto, en muchas ocasiones una descarga eléctrica puede pasar desapercibida. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos ver signos exteriores que nos hagan sospechar de una electrocución aunque no lo hayamos presenciado. ¿Pero cuáles son los signos asociados a una electrocución? Bien, tenemos dos escenarios distintos. El primero es que la corriente eléctrica no atraviesa el cuerpo del animal y el segundo es aquel en el cual la corriente eléctrica sí lo atraviesa. ¿Qué ocurre si la corriente eléctrica no atraviesa el cuerpo del animal? Bien, lo que vamos a ver fundamentalmente es una quemadura en la zona de contacto. Como ya hemos comentado anteriormente, nuestra mascota explora su mundo a través del olfato y a través del gusto. Generalmente chupando o alfateando va a explorar la zona. Por lo tanto, lo habitual es que la electrocución se produzca en la cavidad bucal o en el hocico. ¿Qué veremos en un animal electrocutado? Fundamentalmente quemaduras en la zona de los velfos, en la zona de la lengua, en la zona de la trufa, con pelos chamuscados y generalmente vamos a ver también lesiones oftalmológicas. Podemos ver lesiones en los ojos con mucha frecuencia cuando se producen quemaduras. Al margen de la quemadura también podemos ver un exceso de desanimación por parte de nuestra mascota y una sensación de dolor y malestar continuado. Otra de las causas que puede provocar lesiones en una electrocución es el propio impacto del animal cuando recibe la descarga eléctrica, que puede provocar caídas, golpes y lesiones físicas asociadas a ese shock eléctrico. ¿Pero qué signos vamos a ver asociados a una electrocución cuando la corriente eléctrica atraviesa todo el cuerpo del animal? Bien, los signos van a depender de las estructuras afectadas por esa corriente eléctrica. De hecho, en función de las estructuras que atraviese, si es el cerebro, el corazón, el pulmón, podremos ver unas u otras. Vamos a ver un animal nervioso, inquieto, vamos a ver contracciones musculares exacerbadas en la zona del contacto. Esto puede provocar que el animal no pueda soltar la corriente. Cuando una descarga eléctrica o con una corriente de alta intensidad atraviesa el sistema nervioso, puede provocar, en este caso, una pérdida de consciencia. Veremos a un animal con lesiones musculares y articulares, en función de dónde se ha producido la descarga eléctrica. Si atraviesa el corazón la corriente eléctrica, podemos encontrar también fibrilaciones auriculares o arritmias, incluso paradas cardíacas. Si atraviesa el pulmón, podemos encontrar cuadros de asfixias y edema pulmonar que provoquen una parada respiratoria o una parada cardiorrespiratoria si atraviesa corazón y pulmón. También podemos ver zonas edematizadas, inflamadas... Es decir, el cuadro puede ser desde leve a extremadamente grave si se produce la parada cardiorrespiratoria. Y en el peor escenario posible podemos ver el shock y la muerte de nuestra mascota debido a la electrocución. Ciertos tejidos tienen una mayor afinidad por la corriente eléctrica que otros. De hecho, tanto los vasos sanguíneos como los nervios, como los tendones y ligamentos, pasan muy bien la corriente eléctrica. Por el contrario, hay ciertos tejidos como los huesos y la grasa que, en este caso, transmiten peor electricidad. Otro de los puntos claves en relacionar electrocución es cuáles son los factores asociados a esta corriente eléctrica que pueden aumentar la gravedad de las lesiones. Bien, aquí hay varios factores implicados. El principal, el más importante, va a ser la intensidad de la corriente eléctrica y el voltaje. También va a influir el tipo de corriente eléctrica, ya sea corriente continua o corriente alterna. La corriente alterna suele ser mucho más grave en relación al tipo de lesiones que la corriente continua. La duración de la exposición de la corriente eléctrica también va a determinar la gravedad. A mayor duración del contacto con la descarga con la electrocución, mayor gravedad en las lesiones. Otro de los puntos clave va a ser el calor generado durante la electrocución. El calor se genera como mecanismo de liberación de energía debido a la resistencia que produce el propio cuerpo al paso de la electricidad. Entonces, a mayor calor generado, mayor gravedad en las lesiones. Otro de los puntos también muy relevantes va a ser el trayecto que realiza la corriente eléctrica a través del organismo. Esa trayectoria determina los órganos o tejidos lesionados durante la descarga eléctrica. Y por último, otro de los factores clave va a ser el tamaño del área de contacto de esa descarga eléctrica. Puede ser una pequeña área donde se produce la descarga eléctrica o puede ser un área mucho mayor. En función de eso, la gravedad de lesión puede variar. La siguiente cuestión clave que tendremos que plantearnos es qué podemos hacer nosotros para asistir a un animal que se está electrocutando o que se ha electrocutado. Si el animal se está electrocutando y nosotros somos testigos de esta situación, lo primero que tenemos que hacer es mantener la mente fría, mantener la calma y actuar utilizando el protocolo que veremos en otro vídeo PAS. Proteger, avisar y socorrer. Tendremos que protegernos a nosotros y a los demás. Para ello, lo que no podemos hacer en ningún caso es abalanzarnos a separar al animal de la corriente eléctrica porque podemos quedarnos nosotros también pegados a esa corriente eléctrica y electrocutarnos. Por lo que lo principal, lo prioritario es cortar esa corriente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bien, tenemos varias opciones. Podemos desconectar el equipo o el electrodoméstico que esté provocando la descarga eléctrica en nuestra mascota. Podemos desenchufarlo o en el mejor escenario posible podremos en este caso desconectar los fusibles que da la corriente eléctrica al equipo. La cuestión clave es eliminar la fuente de corriente eléctrica que está provocando el cuadro de electrocución. En el caso de que no podamos realizar esta primera actuación clave, lo que tendremos que hacer es tratar de separar a nuestra mascota de esa corriente eléctrica utilizando cualquier mecanismo aislante. Para ello, podemos emplear un palo de madera o unos guantes de lana o algo que evite que nosotros contactemos con la corriente eléctrica a través de nuestra mascota. ¿Qué se producirá? Porque tener en cuenta que la corriente eléctrica, igual que pasa por la mascota, pasará por nosotros una vez que entremos en contacto con la fuente de electrocución, que en este caso será a través de nuestra mascota. A continuación, el siguiente paso. Llamaremos a nuestro centro veterinario para pedir ayuda. Tendremos que trasladarles en este caso la situación de emergencia, informarles de que vamos a asistir al centro veterinario y ellos nos pueden dar las indicaciones a seguir en base al contexto que estamos describiendo. A continuación, lo que tendremos que hacer una vez aislada de la corriente eléctrica nuestra mascota, evaluar de forma rápida con el sistema ABC, permeabilidad de las vías respiratorias, respiración, pulso y frecuencia cardíaca. Con esa evaluación podremos saber si el animal respira, si el animal tiene frecuencia cardíaca y si el animal tiene permeable las vías respiratorias. En el caso de que todas estas respuestas sean afirmativas, evaluaremos al animal de una manera un poco más detallada. Tanto la parada cardíaca como la parada respiratoria, una parada cardiorrespiratoria nos va a obligar a poner en marcha las técnicas de reanimación cardioculmonar que veremos en otro vídeo. Tener muy presente que aunque parezca que no ha sufrido ningún tipo de lesión, aunque parezca un problema o un cuadro menor, cualquier situación de electrocución requiere la asistencia a nuestro centro veterinario, porque algunos órganos internos han podido verse afectados, como puede ser el corazón con una arritmia o el pulmón con un edema pulmonar y podría provocar a medio plazo, en pocas horas, una muerte del animal subido. Por ello, ante cualquier situación de electrocución, acudiremos a nuestro centro veterinario para una exploración en profundidad. En la mayoría de las electrocuciones se van a producir quemaduras en la zona de contacto, generalmente en la entrada de la corriente eléctrica o en la zona de salida, y en estos casos será importante tratar las quemaduras como veremos en otro vídeo próximamente. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir una electrocución en nuestra mascota en un entorno doméstico? Bien, os podéis imaginar que esto no es especialmente complicado. Lo ideal será extremar la precaución con todos aquellos elementos que pueden suponer un peligro en nuestro domicilio. Electrodomésticos, equipos, en este caso, que pueden generar corriente eléctrica, estufas, mantas eléctricas... Las mantas eléctricas son especialmente peligrosas en cachorros. Cuando tenemos cachorritos recién nacidos, para evitar pérdidas de calor, a veces utilizamos mantas eléctricas. Si un cachorrito se orina en la manta eléctrica, se puede producir una descarga y una electrocución que tendremos que tener muy en cuenta. Por eso nosotros nos recomendamos mantas eléctricas para calentar animales de compañía. Otra de las cuestiones prioritarias en relación a la prevención será evitar cableados que puedan estar en contacto con nuestras mascotas. Las mascotas son muy curiosas y los cables les suelen llamar mucho la atención y generalmente un cachorro o un gatito cuando encuentra un cable a su disposición lo primero que hace es mordisquearlo. Por ello trataremos de mantener los domicilios poco accesibles a cableados. Si no queda más remedio pues trataremos de o bien encontrarlos dentro de las paredes o poner los cubrecables que en este caso los protegen o ponerlos detrás de los muebles o a través de reglas. Otra de las recomendaciones muy interesantes para evitar electrocuciones es cubrir ciertos enchufes con protectores para evitar las descargas eléctricas, especialmente aquellos enchufes muy accesibles para nuestras mascotas y que no los utilizamos de forma habitual. Revisaremos el estado de nuestros electrodomésticos y nuestros equipos de corriente para evitar en este caso accidentes, tanto para nuestras mascotas como para nosotros. Cualquier cable en mal estado es muy recomendable sustituirlo o sustituir directamente el equipo. Mantener un entorno doméstico ordenado, limpio y bien organizado es la mejor herramienta que podemos tener para prevenir cualquier tipo de accidente con nuestros amigos peludos. Pero ¿qué ocurre en el exterior? ¿Cuál es la principal causa, como decíamos anteriormente, que puede provocar una electrocución en mascotas en el exterior? Bueno, hablar de descargas eléctricas en el exterior fundamentalmente es hablar de tormentas eléctricas. Aunque no es muy habitual tener muy presente que si vais a pasear con vuestra mascota o vais a viajar con vuestra mascota en una época tormentosa, es muy recomendable consultar el parte meteorológico para saber a lo que nos podemos atener. En el caso de que os veáis inmersos en una tormenta eléctrica con vuestro animal de compañía, tanto para vosotros como para vuestra mascota, siempre tenéis que evitar los lugares altos. Tenéis que evitar también las zonas que puedan tener objetos metálicos y tratar de resguardaros en zonas bajas y aisladas de la corriente eléctrica. En ningún caso estaremos cerca de cables de alta tensión o zonas donde la corriente nos pueda alcanzar con mayor facilidad. Tened en cuenta que en los casos de electrocución y en casi todos los casos de primeros auxilios, la prevención es clave para evitar desgracias. Bueno, espero que el vídeo haya resultado de interés y que ninguna de vuestras mascotas sufra de una electrocución en entornos domésticos y en el exterior. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! Bueno amigos, y si me permitís un minuto aprovecho para deciros que tenemos ya en nuestras librerías el manual de primeros auxilios para mascotas, por si resulta de vuestra utilidad. ¡Un saludo!